En barrio Césamo, un lugar de color donde los amigos se encuentran con amor Están de pilas, siempre juntos están Contando historias en este lugar tan genial El Moitri que es un mundo de ilusión, cantando y bailando con todo el corazón Coco y Pepe con sus travesuras mil En barrios es amor, la diversión es real Está Oscar, el gruñón en su lata vivir, siempre le funfuñando, pero en el fondo feliz Con el conde contar los números, enseñar En cada aventura muevo a aprender El Moitri que es un mundo de ilusión, cantando y bailando Con todo el corazón, Coco y Pepe con sus travesuras mil En barrios es amor, la diversión es real No podemos olvidar, comer galetas sin par, siempre buscando galletas donde quiera que estén Y Beto y Enrique con su música y diversión En barrio Césamo, todos tienen su canción En barrios es amor, la diversión es real En barrios es amor, la diversión es real En barrios es amor, la diversión es real En barrios es amor Gracias por ver el video.